Armando Riberón fue un artista plástico venezolano, nacido en Caracas el 10 de mayo de 1889. Se interesó profundamente por la acción de la luz sobre las formas, captando y transmitiendo el impacto de la luz tropical. Fue entusiasta del impresionismo francés y su pintura evolucionó a la abstracción y el simbolismo. Los temas preferidos fueron el paisaje y el desnudo femenino. Falleció en Caracas el 18 de septiembre de 1954 en el sanatorio San Jorge y es considerado por la mayoría de los críticos e historiadores del arte como el más importante y universal de los pintores que ha dado Venezuela en el siglo XX.